¡Combia! Viniste cuando éramos muy poquitos y viniste cuando ya éramos algunos más. Viniste un jueves a la sala y otro jueves y otro. Y un día también te viniste un viernes. Nos acompañaste en el sueño de llenar una arena y festejaste con nosotros aquel diciembre en el velódromo. Estuviste siempre, en cualquier lugar. ¿Y si ahora te decimos que volvemos a la Rambla? Vive Cantina, ¿de quién te la das?